Ahora vamos a empezar con las elongaciones. ¿Qué vamos a hacer? Momento de elongar, Charlie. Agarramos, seguimos con nuestro palito. Vamos a dejar caer. Si siento mucho, que estira mucho, que lastima, que me está incomodando la postura, apoyo el palito y dejo caer la cintura y me sirve solamente como un apoyo. Lo importante es trabajar. Otro lado. Dejo caer. Eso. Charlie, ahora vamos a variar un poquito. Voy a girar para el frente y dejo caer. Nuevamente arriba. Costado. Y ahora voy a mirar ahí, Charlie. Brazo y voy a girar mi tronco hacia el cielo. Eso. Y giro el pecho ahí. Muy bien. Lo mismo al otro lado. Voy a dejar caer mi cuerpo al piso. Abajo, Charlie. Ahí. Ahora voy a dejar caer al piso. Ahí. Respiro profundo. Voy a mirar mi mano y giro el tronco empujando el brazo, el hombro derecho como para que se abra el pecho. Inhalamos profundo. Dejamos los palitos. Y ahora, Charlie, levanto la energía y dejo caer los brazos hacia atrás y abro el pecho. Levanto la energía y abro el pecho. Inhalamos profundo y agradecemos por este día. La revista Día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.